saludos mis queridos amigos y amigas bienvenido al canal y hoy estaré hablando sobre las monedas del 2023 el american innovation de hecho les dejaré el link en la cajita de información sobre varios vídeos que he preparado sobre otras monedas de esta serie de american innovation de otros años y si es la primera vez que me está escuchando espero que se anime y se suscriba es completamente gratis y no se olvide activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo vídeo pues le diré que los coleccionistas que esperan o esperamos obtener esta moneda del 2023 american innovation lo van a poder encontrar en el sitio web de us mint punto g o v lo pueden ver en pantalla y sé que muchos de ustedes les encanta estas monedas a mí me encanta no es lo mismo yo mostrarlas que usted tenerlo personalmente de hecho yo tengo unas cuantas y son preciosas les digo que la casa de la moneda de los eeuu ha anunciado oficialmente los diseños para el programa de las monedas de un dólar de la american innovation del 2023 y esta serie de varios años que comenzó en el 2018 honran la innovación al emitir estas monedas para cada uno de los 50 estados y también el distrito de columbia y los cinco territorios de los eeuu y es entendible que muchos se pregunte quién está detrás de estas monedas pues le comento que la casa de la moneda trabaja con la oficina del gobernador u otros jefes ejecutivos de cada estado territorio o ciudad junto con expertos en la materia bueno para determinar conceptos del diseño emblemático de innovación que sean importantes y significativos para su jurisdicción o bueno su función en la nación y una vez que el secretario del tesoro aprueba estos conceptos de diseño los diseños se desarrollan y son revisados entonces se selecciona el diseño final de cada moneda que bueno saber que cada decisión que se toma en esta moneda bueno son serias y determinadas a favor de los coleccionistas y de la innovación y bueno para este año del 2023 los diseños se se honran las innovaciones del estado de ohio louisiana indiana y mississippi pero empecemos hablando de la moneda de innovación de ohio el diseño de la moneda de un dólar de ohio muestra dos manos fuertes juntas la parte superior del brazo tirando de la parte inferior del brazo hacia arriba lo que representa el apoyo y la fuerza que ambas partes necesitan en el ferrocarril subterráneo una cadena sujeta a a un grillete rústico alrededor de la muñeca del antebrazo que se rompe y bueno y se rompe aludiendo a la esperanza de la libertad las inscripciones dicen estados unidos de américa ferrocarril subterráneo y ohio está precioso veamos la próxima moneda y esta es la de luisiana y fíjese que el diseño de esta moneda de luisiana representa un barco de jigging tal como se habría desplegado durante la segunda guerra mundial con su innovadora rampa de aterrizaje abierta contra una playa y las inscripciones incluidas dicen estados unidos de américa el barco de jigging y luisiana veamos la próxima que es la moneda de innovación de indiana y este diseño de esta moneda presenta una serie de vehículos que muestran las innovaciones de indiana de ayer y de hoy de arriba abajo y el diseño incluye un automóvil de gasolina de estilo antiguo una representación de la producción de automóviles clásicos y un modelo reciente de un automóvil de carrera estilo indie las inscripciones dicen estados unidos de américa e indiana veamos la próxima moneda que es la de mississippi y fíjese que esta presenta un par de pulmones humanos en el fondo mientras que un asistente quirúrgico pasa forceps al cirujano durante la primera cirugía de trasplante de pulmón y las inscripciones dicen estados unidos de américa primer trasplante de pulmón humano y mississippi y bueno en toda esta serie de monedas de innovación tienen el mismo diseño en el lado anverso de la moneda de un dólar de american innovation que presenta una representación dramática de la estatua de la libertad de perfil con las inscripciones en god we trust y en la denominación de un dólar el diseño que también incluye una marca privada de un equipo estilizado que representa la industria y la innovación y las inscripciones grabadas en el borde van a decir el año su acuñamiento de seca y va a decir y pluripus unum y les digo que todas estas monedas tienen una certificación y su empaquetado es bien lindo e interesante con plena información de cada una de estas monedas recuerden que les dejaré el link en la cajita de información si le interesa adquirir dicha man dicha moneda o bueno para más información y quien comprará estas monedas para su colección déjenme en un comentario me gustaría leer qué opinan de estas preciosas monedas y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo sigan compartiendo mi vídeo en sus redes sociales y también quiero decir que pronto estaré dando respuesta unas cuantas cartas que ya he recibido de ustedes muchas gracias por sus donaciones y no y también gracias por su gran apoyo nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye y y y y y y y y y